Hola amigos, soy Carlos y yo nací en Perú, 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 pero vivo en Japón desde el chugakoninense, desde el segundo año de secundaria. Recuerdo que en esa época de mi vida tuve muchos cambios radicales que me han marcado para siempre. Yo soy hijo de padres divorciados y vivía con mi madre en Perú. Bueno, con problemas económicos y todos, ella se esforzó mucho para que yo pueda recibir una mejor educación en un colegio privado. Pero lamentablemente cuando yo estaba ya en segundo año de secundaria, la situación económica empeoró y me cambiaron de colegio a un colegio nacional que es gratis prácticamente. Sin embargo, lamentablemente en Perú el sistema educativo no es bueno y no me acostumbré a ese colegio. Además, el hecho de separarme de mis amigos y coincidiendo con mi etapa de rebeldía adolescente, no me gustaba nada y me molestaba por todo y tenía muchas peleas y discusiones con mi madre. Justo en esas épocas, mi padre, que ya vivía en Japón, me invita a pasar las vacaciones con él aquí en Japón. Llegué a Japón, pero como él trabajaba durante el día y yo me la tenía que pasar solo en la casa, en el departamento, se consideró que lo mejor es que yo vaya al colegio. Y yo vine a Japón en diciembre, ya terminando mi segundo año de secundaria, a pasar enero, febrero, marzo, las vacaciones. Sin embargo, en Japón, enero, febrero, marzo todavía hay colegio. Es el último, la última etapa del colegio. Entonces tuve que volver a entrar al segundo año de secundaria, enero, febrero, marzo. Algo que me chocó y no me gustó, ¿no? Pero además también me chocó el cambio que en Perú uno va al colegio en el transporte público y en Japón, aún siendo invierno y con nieve y lluvia, yo tenía que ir en bicicletas al colegio. En Perú uno va a la casa y come, ¿no? La rica comida de su casa. En Japón te dan la comida en el colegio. Yo no estaba acostumbrado a comer comida japonesa en esa época. Además, en Perú, bueno, he sido un buen alumno con buenas calificaciones. Sin embargo, en Japón, por no saber el idioma, me iba muy mal en las notas de los cursos, ¿no? Es algo que me frustraba. Pero sobre todo, yo que venía a ser de un alumno peruano normal de la secundaria, al llegar a Japón, me convertí en el extranjero nuevo del colegio. Era el único extranjero en ese momento y llamaba mucho la atención, tanto así que venían de otras aulas, de otros salones, a verme con un diccionario en inglés, a tratar de hablarme y se reían de mí. No sé si se reían amicalmente o a veces sentía también que se burlaban de mí. Sin embargo, bueno, pude sobrepasar eso porque sabía que solamente eran tres meses. Bueno, al menos eso yo me imaginaba. Sin embargo, después de esos tres meses, entré al tercero de secundaria y me quedé un año más, lo cual lo seguiré hablando en el siguiente video. Por eso, no se olviden de suscribirse y seguir viendo estos videos. ¡Arigato de más! ¡Matane!